360.000 euros ha invertido la Consejería de Fomento en ejecutar las obras de emergencia necesarias para garantizar la estabilización de un tramo de la carretera autonómica CM4004, una actuación que ha terminado antes de lo previsto. La hemos tenido que realizar como una obra de emergencia, como una obra porque ha sido una actuación que no teníamos prevista, una actuación inesperada, pero exigía una actuación rápida para restablecer el tráfico inmediatamente. Su actuación ha sido necesaria ya que hace unos meses aparecieron fisuras en el pavimento, con el consecuente hundimiento de una parte del carril que afectaba especialmente a los vehículos lentos que circulaban por esta vía. Se ha puesto en la parte inferior un muro de escollera para contener el talud, se ha inclinado más el terraplén y de esta manera por tongadas se ha ido subiendo el terreno, se ha compactado, también se han hecho unas obras de drenaje para recoger el agua que se filtraba por la parte de la derecha, por todo el terreno. Más de 3.000 vehículos pasan por este tramo, de los cuales la mayoría son de transporte pesado, una obra que comenzó a mediados de verano y ya puede ser utilizada por todos aquellos que circulan por esta vía tan transitada. La tomada desde la parte de abajo.